Bien, pues ya ha pasado ese último minuto que nos faltaba, vamos a ponernos ya en marcha y vamos a ver qué es ASR4U. Mirad, ASR4U es súper sencillo de explicar. Somos la mayor plataforma online de network marketing del mundo en la que tenemos más de 150 marcas. ¿Te suena Versace, Prada, Ray-Ban, Nike, Oakley? ¿Te suenan estas marcas? Sí. Bien, pues nosotros tenemos dos opciones, vender a las tiendas, pero también podemos hacer que tú puedas comprar al precio al que esas tiendas compran los productos. Y esto, esto es algo muy interesante. Vamos a ponerte directamente un ejemplo para que lo entiendas, o algunos ejemplos más bien. Mira, por ejemplo, esta es una camisa de la marca Trusardi que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Siempre se recibe, evidentemente, pues bueno, son marcas originales, entonces llevan su etiqueta, lo llevan colgando, toda calidad. Bien, ¿cuál es la parte más interesante? Pues que mira, esta camisa, por ejemplo, en la tienda vale 109 euros. Y en ASR4U, aquí lo puedes ver como premium, te cuesta tan solo 26 euros. Sí, así es, puedes comprar todo lo que las tiendas compran, pero al precio al que lo compran ellas mismas. Mira, vamos a poner otro ejemplo que a mí, ya sabéis que este me encanta. Esto son las zapatillas de la marca Superga. Estas zapatillas, por ejemplo, que sabéis que, bueno, en la última semana han salido más de 300 unidades de estas zapatillas. Porque creo que las saco en todos los vídeos que hago. Bien, aquí están, la Superga, con los dos juegos de cordones que llevan. Aquí está la otra, permíteme que saque esta y así dejo la caja. Fíjate, aquí tenemos la Superga con su etiqueta. ¿Ves? Los dos juegos de cordones, que son las zapatillas de Superga. Este fin de semana estábamos cenando en un bar. Estábamos en un restaurante que era en Reus, bueno, en Tarragona exactamente, perdón. Y nos estaba diciendo el chico que trabajaba ahí, que esas zapatillas las había visto en la tienda el día anterior por 159 euros. Bueno, nosotros el precio que tenemos oficial de Superga, que las venden en las tiendas, es a 129 euros. Pero es que un premium, un premium de ASR4U, alguien que hace el negocio con nosotros, la tiene a 9 euros. Impresionante, ¿verdad? Voy a dejar de compartir la otra pantalla para que lo podáis ver bien del todo esto. Aquí. Fíjate, aquí las puedes ver mucho mejor, ¿verdad? De 129 a 9 euros que las tiene un premium. Pues, esto es así de fácil. Es poner a disposición de todo el mundo productos que en la tienda valen muchísimo más y que los puede comprar todas las personas de todo el mundo. Ahora, algo, por ejemplo, que quizá les guste más a las señoras, un bolso de Versace Games. Aquí está, un bolso de Versace, ¿verdad? Crecioso, pues. ¿Qué es lo que nos cuesta? Pues, fíjate, mira. Vale, 259 euros en una tienda y en ASR4U, 116. Yo siempre le digo, yo lo que llevo, pues llevo, por ejemplo, las gafas de sol de D-Squared 2. Estas gafas de sol, el mismo chaval que estaba ahí con lo que estábamos hablando en el restaurante, que a él le encanta esta marca, dice, sí, sí. Dice, el precio oficial de estas gafas de sol, son 500 euros. Dice, ¿ya las estaba viendo para comprármelas? Claro, pues, fíjate, estuvimos abriendo la página web de ASR4U para enseñarle que las gafas que llevaba yo puestas, estas gafas que valen, pues, el precio oficial ahora de estas gafas es 259 euros. Y en ASR4U cuestan 79 euros. Ojo, y precisamente un buen amigo me enviaba una foto que las ha comprado, fíjate, creo que la tengo por aquí. Y voy a aprovechar para compartiroslo. Mirad, aquí está. Fíjate, igual alguno de vosotros lo conocéis. Aquí está, lo ha compartido con nosotros, Eduardo Sánchez, representante del secreto para toda España y Latinoamérica, y con sus gafas de sol de D-Squared 2. Y él también nos lo estaba diciendo, que se había ido a Nueva York hace poco y había estado viendo ropa de D-Squared 2, y que en la tienda de ahí de Nueva York, estaba viendo chaquetones que valían 2.500 euros, 2.400 euros, y que en ASR4U estaban a 300, a 400, es decir, con una diferencia de precio brutal. Bueno, pues, esto es ASR4U, pero además, de lo que es moda, tenemos nuestra joyería propia, joyería de fabricación propia de ASR4U. Y tenemos cosas tan espectaculares como, por ejemplo, este anillo. Está fabricado en plata de ley y chapado en rollo. A ver si lo puedo ver para que lo veáis bien y que se enfoque. A ver, a ver, es que brilla mucho, y al brillar mucho, hace que refleje mucho la luz. A ver si lo podemos ver bien. Ahí. Bueno, creo que brilla tanto que va a ser un poco complicado. A ver, a ver, permitidme un momentito que voy a difundir un poquito esta luz de aquí. A ver, vamos. A ver, hemos quitado así un poquito la luz, veis. Ahora está un poquito más tenue, pero creo que se va a ver. Hombre, sí, 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 sí. Ahora se puede apreciar mucho mejor este anillo, ¿lo veis? Bien, este anillo, hecho en plata de ley y chapado en rollo. Que, por cierto, el rollo, quiero que sepas que el rollo cuesta ahora mismo 300.000 euros el kilo. Bueno, pues, este anillo que tenemos aquí, lo tenemos venta al público, venta al público. Bueno, en la joyería está en 159 euros. Venta al público nosotros lo tenemos en 32,90. Voy a enseñarte algunas cosas más que tengo aquí de la nueva colección que quiero que veas. Por ejemplo, estos preciosos pendientes. Míralos. Hechos en plata de ley y chapado en oro de 24 kilates. Aquí tenemos los pendientes. Bueno, al público, estos están a 39,95. ¿Qué más tenemos por aquí? Es que tenemos tantas cosas. Tenemos aquí unas cadenitas que están muy, 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 muy de moda. Es, por ejemplo, este que son con lunas y con unas piedras que es tipo rubí. Las cadenitas de plata son realmente, bueno, las que se están vendiendo un montón. Esta que, bueno, no podía faltar, por supuesto, el nuevo árbol de la vida de ASR4U. También, como tenemos mucha luz, brilla mucho. Igual, del reflejo cuesta un poquito de verse. Pero aquí lo podéis ver. Ahí está. Ahí hay muchas personas que nos están poniendo comentarios. Yo sé que esto os gusta muchísimo porque, bueno, a quién no, a quién no. Ya nos lo están pidiendo un montón. Y fijaros que ahora va esta pulsera que es una auténtica pasada. Esta pulsera, que vale casi 200 euros en las joyerías. Nosotros la tenemos, fíjate cómo brillan, que son circuitas de alta calidad y brillan muchísimo. A ver si la puedo dejar un poco para que la puedas ver bien también. Vamos a ponerla así. A ver. Ahí está. Ahí, mira, para que no haga tanto contraste. Fíjate. Ahí la enfoca bien. Bueno, pues esta en ASR4U la tenéis ahora a 59.95 de venta al público. De venta al público. Tenemos esta otra pulsera que os voy a enseñar también. Tenemos un montón de cosas nuevas, preciosas, impresionantes. Y que, bueno, van a hacer auténtico furor. Aquí tenemos esta otra. Vamos a tapar también un poquito de la luz para que no brille tanto. Ahí está. Cuántas cosas bonitas y maravillosas. Y por supuesto, toda la colección de plata chapada de 24 kilates. Y que aquí la tenemos. Estas, sabéis que están muy, muy de moda. Todas las que son así. Las tenemos con circulitos, con estrellitas, con lunas. Todo de la nueva colección, por supuesto. Y, como no, los corazones que ya hemos visto en la foto, que han vuelto, ¿verdad? Bien, pues ASR4U son esas más de 150 marcas que tenemos disponibles, en las que tenemos más de 5.000 artículos, más toda la joyería que fabricamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos eliminado todos los intermediarios y permitir que tú y que todos tus amigos podáis comprar los productos que ya compráis habitualmente, de las marcas que ya las compráis habitualmente, a un precio muchísimo mejor. ¿Te interesa? ¿Te gustaría poder comprar, pues por ejemplo, la superga que valen 129 en la tienda, tenerlas a 9 euros? ¿O las gafas de sol que valen 259 que te cuesten tan solo 79 euros? Sí, pues entonces lo que tienes que hacer es que a la persona que te ha invitado a ver esta presentación, llamarle y que te explique cómo puedes empezar. Porque además de esto, además de que tú puedas comprar para ti y que te puedas ahorrar miles de euros, cientos o miles de euros cada año, además de esto, puedes convertirlo en una fuente de ingresos residual para ti. Yo te invito que escuches a la persona que te ha invitado a esta presentación, que quedes con ella, ¿de acuerdo? Y que te explique cómo puedes primero empezar y empezar a ahorrar, es decir, que te puedas registrar de manera totalmente gratuita, que te acompañe paso a paso, que te ayude y que te diga dónde tienes que poner tu nombre, donde tienes que poner tu apellido, tu email, tu número de teléfono de contacto, los típicos datos de registro de las páginas web. Y a partir de ahí ya vas a disponer de manera automática de acceso a un centro comercial con miles de productos a tu disposición. Y si quieres, además puedes hacer que esto sea con grandísimos descuentos. Quiero deciros en la presentación de hoy que dentro de muy poco, dentro de muy poco, en ASR4U vamos a dar a conocer una novedad que hasta hoy nunca hemos hablado de ello. Nunca se le ha comentado a nadie que se va a dar a conocer. Nunca se ha ni tan siquiera mentado remotamente en los últimos tres años. Nunca se ha dicho quizás un día vamos a hacer esto o va a ocurrir esto. Así que estad muy atentos, porque va a haber un día en el que vamos a sacar esa gran novedad. Y las personas que estén ese día en esa presentación escuchándola van a tener prioridad y se les va a dar una gran ventaja a todas las personas que estén conectadas ese día. Así que yo de ti, de aquí en adelante, no me perdería ni una sola, ni una sola de las presentaciones que hacemos en ASR4U. Porque cada día esto se está poniendo mucho más interesante. ¿Qué es lo que tienes que hacer para empezar? Muy fácil. Primero, regístrate. Luego, elige qué acceso premium quieres para empezar tu negocio. Luego, compra algo de tu centro comercial. Cómprate las gafas de sol de DS4U, cómprate una camisa, un bolso, unas zapatillas, cómprate una camisa, cómprate lo que tú quieras. Enseñales ahora a todos tus amigos y todas tus amigas y explícales lo fácil que ha sido poder acceder a esta empresa, a este centro comercial y ahorrarte cientos o miles de euros en lo que estás comprando. Fíjate, yo, mira, solo con las gafas de sol y con la camisa, solo con esas dos cosas, ya me he ahorrado casi 200 euros. Casi 200 euros de ahorro que cualquier otra persona pagará de más. Y yo te digo una cosa, yo no pago de más. Yo no pago de más. Bien, entonces explicas a tus amigos y amigas y que ellos también disfruten de comprar y de ahorrarse todo ese dinero. Bueno, porque yo te digo cuantas más personas hables, a cuantas más personas se lo digas, y esto es verdad que me emocione, pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Sabemos lo que va a venir dentro de nada. Sabemos lo que vamos a presentar al mundo entero, que ya ha estado preparado. No quiero decir más, no quiero decir más, porque no quiero decir que se me escape una palabra de más y que avance información que no debo de dar en el día de hoy. Pero, de verdad, os recomiendo que estéis muy atentos y muy atentas, que escuchéis a la persona que os ha invitado a esta presentación o que os ha mandado este vídeo y que le preguntéis cómo podéis empezar a conseguir ropa, moda, accesorios y joyería y que además te salga gratis, que no tienes que pagar nada, sino que te salga gratis, cómo lo puedes empezar a hacer, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, ya todo va a ir hacia adelante, va a hacer crecer y ganar cada vez más y más y más. Así que, aprovechalo. Amigos y amigas, hasta aquí ha llegado la presentación de hoy. Ya os he dicho que hoy iba a ser un poco especial, iba a ser un poco más corta y que solo íbamos a dar la información más importante. Aquellos que les interese lo que han escuchado aquí, llama a la persona que te ha invitado y dile, oye, quiero saber cómo puedo ganar este mes 500 euros o cómo puedo ganar este mes 1000 euros a partir de este mismo mes. Porque tú puedes conseguirlo. Tú puedes conseguirlo. Así que, llámale y que te explique cómo empezar y cómo ganar 1000 euros desde el primer mes. Amigos y amigas, muchísimas gracias por haberos conectado a la presentación de hoy. Gracias a todos los que se han conectado desde diferentes partes de España, desde Gran Canaria, desde Barcelona, Valencia, Madrid, desde Tarragona, por supuesto, que estuvimos allí con ellos otro día en un evento magnífico que hicieron. La verdad es que maravilloso, sobre todo porque acaban de empezar y sé que van a hacer un equipo tremendo, tremendo. Están haciendo algo impresionante. Felicidades a todo el equipo. Gran Canaria, que ya se está preparando el día 19 a 23. Vamos a estar en Gran Canaria. Vamos a reventar la sala. Vamos a hacer algo, como siempre, espectacular y grandísimo. Llevaremos ahí toda la nueva colección de joyería de ASR4U. La vamos a llevar en Gran Canaria. Van a ser los primeros que van a ver físicamente toda la colección de ASR4U de joyería. Y desde ahí, haremos vídeos en directo para todo el mundo. Haremos diferentes vídeos y seguramente también haremos algún vídeo de alguna formación y demás. Y, bueno, espero que no se nos escape nada estando allí en Gran Canaria de la novedad que va a llegar. Seguramente va a ser, por cierto, para este mes de marzo. Sí, para este mes de marzo lo tendremos ya en ASR4U, esa novedad. Así que prepararos, abrochados el cinturón, porque vamos a toda velocidad. Amigos y amigas, no me quiero entretener más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ya sabéis, os ha hablado Álvaro Ochoa, CEO de ASR4U. Y como siempre, nos vemos en las playas del mundo. Hasta luego. Gracias. Bueno, sí, la novedad que va a llegar ahora en marzo, no lo queríamos decir, ah, se nos ha quedado abierto el micro y la cámara. Ah, perdón. No, no lo vamos a decir. Vamos a tener que esperarnos. Ya sabéis, en marzo llega un grandísimo notición que va a revolucionar, no solo ASR4U, sino va a revolucionar el mundo de las redes y el mundo entero. Prepararos, porque llega algo realmente muy, muy, muy grande y único en ASR4U. Marzo. Marzo. No. Marzo. Marzo. Gracias.